El sol me ilumina y me trata de decir Que deje de pensar en esa mina y sea feliz Que ya no era pa' mi, que estoy mejor así Disfruto mucho pussy los pezones sin sufrir Pero no estoy aquí, inhalando cocaín ya Que no sé cuando llegará la felicidad Que no sé cuando llegue el dinero y la fama Que no sé cuando se me quiten las ganas de matarme De yo drogarme, niña jalarme Que no sabe la droga, ma' separarme Ma' sé cantarte, ma' sé hacer arte Que esta sensación la quiero, dinero De perro, trapero Que en esta vida es por ley, yo solo anhelo Seré el mejor rapero, guacho, loco, cuchillero Pero no escuchas mi música porque me echas de menos Ey, ya, porque me echas de menos Ey, ya, porque me echas de menos Ey, ya, porque me echas de menos Ey, 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 ey El sol me ilumina y me trata de decir Que deje de pensar en esa mina y sea feliz Que ya no era pa' mi, que estoy mejor así Disfruto mucho, bus y los besones sin sufrir Ey, ya, porque me echas de menos Por estargué en la forma de no haber Tu tienes que decir Entonces, les ensujas de menos